Bueno, ya estamos aquí. Vamos a platicar con los representantes de los colonos del condado. El condado. La señora Laura Lobato y el señor Sergio Velázquez. Que bueno, no son ajenos a lo que viene pasando en León en diversas zonas de la ciudad, el tema de la inseguridad. Ya hemos tenido por aquí otros vecinos de otras zonas. Parece que hay una insuficiencia en general de la autoridad para atender este problema, pero también siempre es importante la participación vecinal. ¿Qué está pasando en el condado? Platíquenme primero. ¿Cómo ha cambiado en los últimos meses o no sé si años el tema de la tranquilidad con la que se vivían ahí, el tema de la inseguridad? ¿Qué incidencia tienen de, no sé, actividades delictivas? Pues bueno, desafortunadamente a partir de prácticamente este año sí se ha incrementado la delincuencia y pues de todo tipo. Tenemos desde narcolaboratorios, como ya se supo en el año pasado. ¿Y alguna vez hubo ahí un operativo, verdad? Sí, exactamente. Y robos a casa habitación. De tener uno o dos robos en mayo, tuvimos cuatro robos a casa habitación. Este, la forma de entrar a las casas, dices, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, desde quitar protecciones. Con violencia. Quitar protecciones, este, digo, afortunadamente pues no ha habido gente. Lesionada. Y por supuesto que, pues, no estamos dispuestos a llegar a eso, ¿no? Lo más que se trata de evitar es que se llegue a dar una muerte como la que se dio acá en Jardines de... O aquí era en el cuecillo con este doctor que también fue un asalto. Es correcto. Exactamente. Este, sí, a partir de que hemos visto que pues realmente la autoridad, pues, ni ellos pueden, ¿no? Ya han planteado ustedes a las autoridades esta situación, ¿no? Sí, o sea, de hecho, cada vez, o sea, va de vez en cuando una patrulla a recoger el sello y pues les hacen los reportes de lo que pasa, ¿no? Tenemos la problemática de los motorratones, con cuchillo, con armas. Los que asaltan a los vehículos en marcha. A los vehículos y a trasfutes, ¿no? Este, entonces, esa es otra problemática. O sea, no nada más es el robo a casa habitación, sino es el robo en general, ¿sí? ¿Y esto a partir de este año se ha incrementado? Se ha incrementado, sí, a partir de este año. Se volvió tema recurrente en las juntas de vecinos. Sí, sí, así fue. Y más ahorita, pues, digo, las acciones que hemos llevado a cabo nosotros como vecinos es, bueno, abrir el WhatsApp, ¿sí? Para estar informándonos. Hacer grupos de representantes. Tenemos representantes por cuadra. Tenemos seguridad privada. Siempre la hemos tenido, pero bueno, desafortunadamente, pues, ahí también la problemática de, pues, la falta de cooperación también de la gente y demás, ¿no? Que a veces no se puede incrementar el número de vigilancia. Estamos hablando más o menos de cuántas personas habitando en el condado, cuántas casas. 527 casas habitadas, habitadas, de 650 lotes que conforman ya el total del fraccionamiento. ¿Y qué medidas han pensado en tomar? ¿Cómo se están organizando? Además de esto del WhatsApp. Pues, bueno, la idea es cerrar el fraccionamiento, ¿sí? Sí, precisamente porque, bueno, si la autoridad no puede sola. No es zona de paso en ninguna parte, no es zona de tránsito. Sí, sí, así es, pero bueno, hay sus asegúnes ahí en esa cuestión, ¿no? Esa es una fraccionamiento que tiene siete entradas, ¿sí? Tenemos dos fraccionamientos dentro de nosotros, que es privanza del condado y real de San José en una parte, ¿sí? Pero igual vamos a levantar las firmas, estamos en eso ya, ¿verdad? Por eso es. Levantando las firmas de todos, de todos los colonos. Yo espero que, bueno, recaudemos todas las firmas. Vamos a seguir lineamientos, ¿sí? Vamos a meter el escrito para que nos lo autoricen. ¿Camparricita de desarrollo urbano? Sí, porque, bueno, nos han negado varias veces, ¿sí? La autorización, diciéndonos que, pues, es una salida principal hacia las torres. Pero yo llevo casi 13 años viviendo en el fraccionamiento y no se ha abierto, ¿sí? Y nosotros sí hemos sufrido la delincuencia, ¿sí? Directamente. Ellos no sufren la problemática, a lo mejor porque andan muy resguardados. Pero nosotros sí... Los funcionarios, ¿sí? Hablando de los funcionarios. Nosotros hemos hecho inversiones ya. Estamos poniendo cámaras de vigilancia por calle, ¿sí? Y, bueno, pues, es una inversión que, pues, estamos dando al gobierno cuando no... El gobierno no puede... ¿No han ni siquiera incrementado el patrullaje? ¿No ha habido ningún tipo de respuesta a raíz de las quejas de ustedes? Sí, sí entran un poquito más. Pero, pues, la versión es que, como siempre, pues, nada más hay tres, cuatro patrullas, ¿sí? Y no... ya no queremos llegar al hecho de poner la caseta móvil porque, pues, está sola. Tampoco funciona. Sí, o sea, no. La caseta móvil de policía. No, se llevan al guarda... ¿Qué funcionarios los ha recibido? ¿Con quién han platicado en el municipio? Pues, llegué a platicar con el... con el director de policía auxiliar, ¿sí? ¿El director de policía en general no? ¿Ni el secretario de seguridad? No, alguna vez intenté hablar con el secretario de seguridad, pero, pues, no tuve éxito. Pues, siempre lo canalizan a uno hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues, de nada sirve. Aquí ya es irnos directo a lo que es... Y una pregunta, bueno, vemos a muchas colonias en esta misma situación. ¿Tratar de hablar entre ustedes para generar un frente común entre representantes de diversas colonias no lo han intentado? Pues, de hecho, el... sí, se... digo, Laura, hay que reconocerle que de veras ha hecho un esfuerzo muy, muy importante para tratar de que el fraccionamiento se encuentre en mejores condiciones, ¿sí? Y se ha trabajado mucho con los vecinos, pero, desgraciadamente, no tenemos mucho la cultura de la solidaridad o de la participación ciudadana. Así es, sí. Ya le hablan a los guardias, ya el guardia va y ya verifica si puede, pues, de una vez platica con el sospechoso, pues, para ver qué hay, ¿sí? Pero sí se ha buscado y, de hecho, pues, ya se empezó a ver el asunto de la colocación de cámaras de videovigilancia para, pues, por lo menos tener la información o las imágenes de algunos delitos que se han cometido, ¿sí? Pero sí, la situación de participación realmente es lo que creemos que nos puede ayudar a ir solventando la situación de la seguridad. Ahora que hubo campañas políticas, me imagino que los candidatos anduvieron por ahí, algunos de los que ganaron y de los que perdieron, no platicaron. Pues nada más un diputado fue recién. Héctor López Antillano no estuvo por ahí. No. ¿Lo piensan buscar, Laura? De hecho, sí, sí, de hecho, pues, ya empezando. A donde iba le decían del tema de la seguridad, lo tienen muy claro. Pues es que, mire, estamos conscientes de que esto es generalizado, o sea, es en toda la ciudad, ¿sí? Y yo creo que es nacional también. Pero, bueno, pues, si ellos no pueden solos, que nos dejen ayudarlos, ¿no? O sea, por lo menos… Que haya una coordinación, que los escuchen. O sea, no podemos nosotros cuidar toda la ciudad, pero sí podemos cuidar nuestro entorno. La asociación fue hecha para eso, ¿sí? El objetivo es el bienestar y la seguridad, ¿sí? De la familia. Entonces, si nosotros no hacemos nada, no estamos cumpliendo con nuestro fin, ¿sí? Entonces, bueno, pues, empezaremos ya… Estamos avanzaditos en cuestión de firmas y las acciones que hemos realizado. Y, bueno, pues, mandaremos lo que sea necesario. Y en caso de que no nos autorice, pues, nosotros sí llegaremos a un empate. Somos una asociación de colonos, una C. ¿Se piensan dar esta batalla hasta el final por vías legales, jurídicas, pacíficas? ¿No levantarán una barda o sí, como la hicieron? No, para que no las tiren, pues… No tienen caso. No tienen caso, ¿sí? Porque si ahorita estamos invirtiendo en cuestiones que la autoridad debería de otorgar al ciudadano, ¿sí? No tiene caso, la verdad, ¿sí? Pues, mire, las puestas están abiertas. Cuando tengan las firmas, vengan y lo volvemos a platicar. Si no, lo reciben en esta administración. En la próxima, que ya tiene nada más por delante dos meses, seguimos tocando el tema y presionando un poco para que se les haga caso, ¿no? No, muchísimas gracias, Armando. Te agradecemos mucho la oportunidad. Es una obligación, pero estar atentos también a lo que pasa. Sí, así es. Después de mayo ya disminuyeron un poco las incidencias delictivas, también por estas medidas que han tomado ustedes mismos. Sí, la verdad es que sí, o sea, un poco, ¿verdad? En junio sí hubo un robo nada más a casa habitación. Y bueno, ahorita lo que tenemos, pues, se fueron por el robo de autopartes. Sí, ahorita estamos teniendo robo de autopartes, sí, llantas de refracción, estéreos, que no dejan de ser robos como lugar que el otro, pues, está bien. Sí, y nos afecta, nos afecta en todo a nosotros, como ciudadanos. Pues, muchísimas gracias por venir a compartirnos la problemática. Esperemos que también funcione esto de algo y seguimos atentos a su lucha. Lo que va a dar resultados es que ustedes sean consistentes en su reclamo y creo que los veo muy decididos. Así es. Muchísimas gracias, Laura. Sergio, aquí, muy amables. Al contrario, Arnudo, muchas gracias. Seguimos pendientes. Esto pasa en el condado, en León, pero seguramente en muchas otras partes. Y también si alguna otra persona en alguna otra organización de vecinos quiere venir a comentarnos su problemática, con mucho gusto están estas puertas y micrófonos abiertos. Voy a una pausa, regreso.